Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Francisco Cantelli y hoy vamos a estar haciendo el workshop de Active Directory Post Explotation Attacks, en donde vamos a estar viendo ataques de post explotación que podemos realizar en Active Directory para que con un usuario estándar con bajos privilegios podamos llegar a conseguir privilegios de Domain Admin. Dicho esto, vamos a la presentación. Bien, bien. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos a este workshop. Muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias a la ECO por dar este espacio y bienvenidos a todos a lo que es esta serie de Summer Workshop de la ECO Party. Mi nombre es Francisco Cantelli. Yo actualmente soy AppSec Engineer en Hackmetrics. Un saludo para el equipo. Soy BackBounty Haunter en mis tiempos libres. Me gusta buscar bugs y romper cosas. Soy parte del staff de Lockpicar. En mis tiempos libres también me gusta participar en CTF como los de Hack de Box y soy fundador y organizador de la comunidad IT404Zone. Y ahora los dejo que se presente mi compañero acá, Rodrigo. Buenos días. Soy Rodrigo Alcorda. Hoy voy a estar como un ayudante de FRAMP para la parte de preguntas. Soy Software Engineer en Yalo, principalmente en Tecnologías Node y también lo acompaño con la comunidad de 404Zone. La idea de esto va a ser que, bueno, si alguien tiene dudas o alguna pregunta que quieran hacer, la pueden hacer a través del canal de preguntas dentro del Discord de ECO Party. Así que si ustedes lo estudian ahí, las voy a tomar y cuando FRAM pueda, vamos a preguntarle a ver qué respuesta obtenemos. Perfecto. Bueno, vamos a repasar, primero que nada, el temario de que vamos a estar viendo en este workshop. Lo primero que vamos a ver es qué es Active Directory. Vamos a ver los conceptos importantes que uno tiene que tener en cuenta de Active Directory. Vamos a ver los protocolos de autenticación con los que trabaja Active Directory. Una vez visto esto, vamos a ver cómo podemos configurar nuestro PIB en nuestro propio laboratorio. Vamos a ver lo que son ataques de post-explotación en Active Directory. Que ahí es donde veremos todos estos ataques. Veremos por separado Kerberos, que es un protocolo de autenticación también de Microsoft. Pero lo veremos por separado porque lo veremos muy detalladamente. Y veremos cómo atacar Kerberos. Todos los recursos que se utilizan en este workshop están en el siguiente link. Como pueden ver, están en el link GitHub. Pueden escanear el QR. Así que no se preocupen, mismo estos slides se encuentran en ese GitHub. Así que, nada, van a tener, están todos los recursos disponibles para que ustedes puedan realizar este laboratorio. Bueno, primero que nada, ¿qué es Active Directory? Bueno, Active Directory básicamente es una herramienta de Microsoft que proporciona servicios de directorio. Un servicio de directorio es una aplicación que almacena y organiza la información sobre usuarios y otros recursos de una red. Básicamente, un servicio de directorio lo que hace es que permite a los administradores gestionar el acceso de usuarios a los recursos de dicha red. Un dato interesante es que hoy en día más del 90% de las empresas de todo el mundo y el 95% de las Fortune 1000 utilizan Active Directory para la gestión de su identidad. Es decir, es muy interesante tener Active Directory como target, ya que el 90% de las empresas de todo el mundo utilizan Active Directory. Bien, vayamos rápido con unos conceptos importantes de Active Directory. Dominio. Un dominio de Active Directory es básicamente un contenedor lógico que se utiliza para administrar y gestionar usuarios, grupos, computadoras, entre otros objetos. Ok, ahora vamos a ver bien en detalle esta definición de objetos. Después tenemos lo que es un controlador de dominio, que es básicamente un servidor que contiene instalado el rol de Active Directory y Domain Services y ha sido promovido como controlador de dominio. Este controlador de dominio se encarga de proveer la autenticación y la autorización, replicar los cambios con otros dominios y almacenar una copia de contenido del directorio. Los objetos, un objeto como el que mencioné recién, que eran los usuarios, los grupos, básicamente un objeto es el nombre genérico que nosotros utilizamos para referirnos a cualquier componente dentro de un directorio. Ok, dentro de los objetos podemos encontrar, como mencioné recién, usuarios que, por ejemplo, permiten a un usuario acceder a un recurso de red. Podemos encontrar grupos que son usados para simplificar la administración de los permisos. Podemos encontrar computadoras, podemos encontrar inclusive arquetas compartidas, que ya vamos a estar hablando más en detalle de ellas un poco más adelante. Tenemos también unidades organizativas. Una unidad organizativa es básicamente un contenedor que permite agrupar los objetos, nos permite organizar los objetos, como las impresoras, los usuarios, los grupos, etc. Por ejemplo, nosotros podemos tener una U que se llame equipo de ventas y poner ahí todas nuestras computadoras de ventas. Podemos tener una U que se llama usuario de ventas y agrupar todos los usuarios que nosotros creamos dentro de esa U de ventas, etc. Después tenemos lo que se llama un árbol, que un árbol básicamente es un conjunto de dominios los cuales dependen de una raíz común. Y están organizados en una determinada jerarquía. Básicamente comparten el nombre de dominio principal, pueden tener subdominios y por defecto se crea una confianza transitiva que ahora lo vamos a estar viendo más adelante. Denme un segundito, les voy a volver a pasar un toque, no sé si se llegó a ver el link de GitHub. Les quiero mostrar, es en github.com barra frank205 barra ad workshop, ad, perdón, ad y on workshop. Ahí van a poder estar encontrando todos los recursos de este workshop. Bien. Luego, como les comentaba, un árbol es básicamente un conjunto de dominios. Fíjense que se forma por varios subdominios. Uno puede tener el dominio, por ejemplo, contoso.com y puede tener un subdominio que llame usa.contoso.com o china.contoso.com. Y esto de confianza transitiva que les mencioné recién, ahora lo voy a estar explicando en un ratito más adelante. Luego tenemos los bosques, que básicamente los bosques es la colección de uno o más árboles. Y lo que tiene interesante es que comparten los grupos de Enterprise Admins y HM Admins. Bien. Como les mencioné recién, esto de las relaciones de confianza, eso de confianza transitiva. Bueno, ¿qué es esto? Una relación de confianza básicamente significa que un controlador de dominio confía en el otro. Esto básicamente permite que se puedan reaccionar y tener usuarios que puedan iniciar sesión en ambos domain controllers. Hay dos tipos de confianza, la confianza transitiva y la confianza direccional. Bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a explicarlo en un concepto muy sencillo y que no tenga que ver con Active Directory. Supongamos que yo tengo un amigo. Por ejemplo, en este caso vamos a decir a Rodrigo. Supongamos que yo tengo a Rodrigo y yo confío en él, entonces le doy la llave de mi casa. Y Rodrigo también confía en mí y me da la llave de su casa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros confiamos el uno al otro y nos damos acceso a la vivienda del uno al otro, ¿ok? Esa sería la confianza transitiva. ¿Cuál sería la confianza direccional? Supongamos el ejemplo de que yo, por ejemplo, confío en Rodrigo, ¿ok? Y Rodrigo me da las llaves de su casa. Entonces, ¿qué ocurre? Yo confío en él, pero él me da las llaves. No sé si se entiende esa definición. Vamos a verlo en un ejemplo en Active Directory. ¿Qué ocurre en Active Directory? Nosotros tenemos dos dominios. Uno se llama eCorpLabTest y uno se llama eCorpJDow. ¿Qué ocurre? El usuario JDow puede, como hay una confianza mutua y acceso mutuo, el usuario JDow puede iniciar sesión en este dominio y el usuario Test puede iniciar sesión en este dominio. En la confianza direccional, el dominio eCorpLab confía en este dominio. Pero este usuario puede acceder en este dominio. Es decir, los usuarios de eCorp.local van a poder acceder al dominio de eCorpLab, pero los de eCorpLab no al de eCorpLocal. ¿Por qué? Porque el de eCorpLab no le dio acceso al de eCorp. Bien. No sé si acá hay alguna duda. ¿Alguna pequeña pausa para consultas? No, hasta ahora solo preguntaron el link de eCorp. Nachito, pero eso pasó el link. Pero, nada. Perfecto, vamos para adelante. Bueno, resumidas cuentas, esta sería la jerarquía de Active Directory. Podemos ver los usuarios que se encuentran dentro de una unidad organizativa. Podemos ver los dominios. Las unidades organizativas se encuentran dentro de los dominios. Los dominios pertenecen a un árbol. El árbol se encuentra dentro de un bosque. Como pueden ver en este diagrama. Otra cosa interesante es el almacén de datos de Active Directory. Active Directory básicamente utiliza un almacén de datos para guardar toda la información del directorio. Y este directorio contiene información sobre objetos como los usuarios, grupos, computadoras, etc. Contiene en el archivo ntds.dit, cual es una base de datos que almacena datos de Active Directory. Este incluye información sobre objetos de usuario, grupos y presidencia de grupos. Algo muy interesante es que este archivo también incluye los hashes de contraseñas para todos los usuarios en el dominio. Bien. Vamos acá con los protocolos de autenticación. El primero de ellos es el LM o Land Manager. Básicamente es un protocolo de autenticación que utiliza un método particularmente débil de hash. es un protocolo también activo, son fáciles de cifrar y se desactivó de forma predeterminada a partir de Windows Vista, de Windows Server 2008. Tenemos el protocolo de NT-LM, el cual, bueno, es conocido, o sea, NT Land Manager, que es conocido como NT-LM. Que obviamente esto se ve porque fue el primero en usarse en Windows NT, y es una mejora, obviamente, respecto al protocolo de LM. Esta es básicamente la forma en la que se almacenan las contraseñas en los sistemas modernos de Windows, y se pueden obtener volcando la base de datos SAM o usando Mimicats, que es una herramienta que ahora veremos a continuación. Bueno, y también se almacena en controladores de dominios, en archivo NT-DS. Los hashes NT-LM pueden ser también utilizados para hacer ataque pass de hash, que es un ataque que vamos a estar viendo ahora en breve. Después salió la versión NT-LM versión 1, versión 2, que son protocolos de respuesta a un desafío que se utilizan para autenticación en entornos de Windows. Estos usan, bueno, el NT-Hash en el algoritmo, lo que significa que se puede usar para recuperar la contraseña a través de ataques de fuerza bruta o diccionario. Bueno, y después tenemos Kerberos, que es básicamente el protocolo predeterminada de autenticación en equipos con Windows Server 2003, 2000 y XP, que son miembros de un dominio de Active Directory. Los sistemas de Windows anteriores ya no son compatibles con Perker-Veros y va a usar uno de los métodos anteriores de autenticación. Bien, ¿alguna duda? No, no. No, todavía no. Perfecto, vamos para adelante. Vamos con el armado de laboratorio. Los requisitos mínimos son básicamente una máquina virtual con Windows Server 2019, una máquina virtual con Windows 10 Enterprise y una máquina virtual con Kali Linux. El espacio de discos es aproximadamente de 50 GB y una memoria de 8 GB de RAM está bien. No es necesario que tengan, yo ahora les voy a posar los requisitos recomendados en donde, bueno, se utiliza más RAM y básicamente se lea una VM de Windows 10 más. No es necesario que tengan los requisitos recomendados porque todo esto se puede hacer con una máquina de Windows Server y una máquina de Windows 10. En este caso yo lo voy a estar haciendo con dos máquinas para que se pueda ver bien cómo funciona cada uno de los ataques y se pueda apreciar bien cómo es cada flujo de ataque. Pero no es necesario que sí o sí sean dos máquinas con Windows 10. Igual de todos modos, lo que pueden hacer es usar servicios de nube, cloud services. Yo, por ejemplo, en mi caso uso mucho Azure. Lo que pueden hacer es usar los DevDeslabs que les permite gestionar las máquinas virtuales y para laboratorios puntuales. Y si no tienen, bueno, mucha experiencia con Azure, lo que pueden hacer es crear un grupo de recursos, tirar tres máquinas, cuatro máquinas virtuales ahí, apagarlas y cuando no las están usando y eso les va a disminuir un montón, montón el costo. Nada, es una buena forma de optimizar costos y poder probar en el laboratorio sin tener que disponer de esos recursos. Bueno, el diagrama del laboratorio, básicamente nosotros tenemos un atacante, ¿ok? El cual en este caso, esto está planteado todo en un escenario de Mr. Rubot, de la serie de Mr. Rubot. Bueno, después tenemos, el atacante va a ser Elliot. Después va a haber una PC que se va a llamar Moss PC, que es la PC de Angela Moss, que sería la PC de un usuario estándar, de una persona, por ejemplo, de ventas, etc. Después tendríamos la PC de Tyrell Wallix, que sería, por ejemplo, el CTO de la empresa, ¿ok? Y después tenemos el controlador de dominio, que sería este eCorp.dc. Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda? Por ahora no, pero les quiero recordar a la gente que está en Twitch, que si por ahí tienen alguna duda, estaría bueno que se pasen por el canal de Discord y pregunten por ahí, porque las que tomamos para responder son de ese canal de preguntas. Así que nada, los esperamos por allá. Dale, perfecto. Perfecto, sigo nomás. Bien, vamos a empezar así a ver los ataques de post-explotación en Active Directory. Bueno, en el escenario inicial, básicamente nosotros logramos conseguir la clave del usuario de eCorp barra Angela Moss, que tiene la clave esa, que es password1, que es un usuario de dominio, básicamente sin privilegios. La única PC en la que puede loguearse es en Moss PC, que es la suya. Y recordemos, bueno, nuevamente este diagrama. Lo primero que vamos a ver es esta enumeración de atributos de usuario. Básicamente el objetivo de esto es poder nosotros enumerar los atributos de usuario, perdón, poder enumerar nosotros los atributos de los usuarios de Active Directory. Nosotros al enumerar los atributos de los usuarios podemos encontrar los siguientes atributos relevantes, que son los de admin count, que nos dice si el usuario en algún momento fue administrador, lo de bad power count. Y ahora vamos a ver para qué nos sirven estos atributos puntuales, que es la cantidad de veces que el usuario ingresó mal la clave, el member of para saber a qué grupos pertenece, y la description que es un campo libre. Vamos a ir con esta primera demo. Vamos por acá. Bien. Bueno, yo acá estoy en la PC de Angeamos para mostrar también lo primero que voy a hacer es voy a intentar loguearme en esta PC que es la de Tyrell Wellick. Fíjense si yo pongo Amos, una clave es... Un segundito. Fíjense que me dice que no me puedo loguear. Esto puede estar totalmente restringido de su usuario. Si nosotros cuando vamos acá, obviamente nos vamos a poder loguear. Bien. Lo primero que les quiero mostrar es una herramienta que se llama The Explorer. Esta es por interfaz gráfica. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto mismo por consola. Ok, ahora he puesto algo mal. Sí, puso mala clave. Bien. Fíjense que nosotros acá podemos enumerar toda la estructura del directorio y podemos ver nosotros acá, por ejemplo, que hay una U que se llama User C-Corp. Es donde podemos ver los distintos usuarios creados. ¿Y qué tiene de interesante esto? Que nosotros podemos ver, fíjense, todos los atributos. Si nosotros queremos, utilizando la herramienta de búsqueda, podemos buscar, por ejemplo, qué valores interesantes que podemos encontrar en la descripción. Por ejemplo, vamos a buscar PASS. Bueno, como pueden ver, acá hay un usuario. Que tiene, que se llama SQL Service. Y que tiene como clave MY PASSWORD 1. Que en la descripción dice, THE SQL SERVICE PASSWORD IS MY PASSWORD 1. Bueno, esto es muy común que se encuentre. Ocurre varias veces que se encuentran en campos de descripción que dejan claves. Y es algo que puede ocurrir. En este caso, esta no es la clave. No me lo voy a leer, ya lo van a ver más adelante. Pero esta no es la clave. Pero era algo muy interesante de mostrar. Ahora bien, vamos a ver cómo hacer esto por medio de consola. Es decir, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una sesión de Metasploit abierta. Volvamos un toque a la presentación. Estamos por acá. Bien. Bien. Nosotros lo que vamos a usar es una herramienta que se llama PowerSploit. Esta herramienta nos va a permitir hacer un montón de cosas. No solo el ataque este de numeración de atributos usuarios. Bien. Volvamos un toque a la presentación. Volvamos un toque a la presentación. Bien. Volvamos un toque a la presentación. No. Vamos a abrirla directamente desde la carpeta. So PowerSploit. Aguente la letra para que se vea bien. Vamos a aumentar la pantalla. Vamos a poner punto, punto, barra. Hago una pausa, un segundito y ahora vengo. Sí. Vengo. Dale, perfecto. No. ¿Qué? Estoy medio dormido. PowerShell.ion.ip.bypass. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy abriendo una ventana de PowerShell. La cual, el bypass ese, lo que estoy haciendo es bypassear una restricción que tiene PowerShell para que no se ejecuten scripts. Es algo propio de PowerShell, no es nada raro. ¿Me importó? Ahora, pará. Bueno, puede fallar. Demos un segundito. Ahí lo que estoy haciendo es importando como módulo la herramienta de PowerSploit. Y lo que vamos a hacer es usar esta herramienta para empezar a enumerar. Ok. Definitivamente. Hoy no me está queriendo ayudar la demo. Vamos a probar. No me está importando bien el módulo. No me está importando bien el módulo. Vamos a probar nuevamente. Esto está bien. 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 Por qué no me está importando bien el módulo. ¿Por qué no me está importando? No me está importando bien el módulo. No me está importando bien el módulo. No me está importando bien el módulo. lenvamos alcinaire, no me está importando falsa, no me está importando bien el módulo. pd1 no me lo toma, pdm1 no me lo toma. Bueno, me falló la demo, es que podría marir saldría el dicho. Denme un segundito, vamos a ver vamos a ver qué se me está pasando fíjense a ver, me lo importa bien y no, no me lo toma bueno, a ver bueno, vamos a hacer una cosa ya que el número está tomando, hagamos una cosa es la primera vez que me falla la demo así así que como se dan una idea, no saben lo que estoy transpirando lo que vamos a hacer es hacer una breve pausa voy a revisar esto antes de que se prenda foto y volvemos en menos de 5 minutos si les parece bueno, acá volvimos posiblemente, no sé si apareció pero tendría que aparecer la imagen esa de technical difficulties de los Simpsons claramente la pregunta del millón que todos nos estamos haciendo qué era lo que estaba fallando y lo más gracioso es que era un error humano mío, obviamente no era lo del .ps1 como decían algunos no era lo del coso sino que lo que estaba exactamente voy a estar leyendo un comentario que le pegó bien justo en el chat lo que estaba fallando que me di cuenta recién es que está importando mal el módulo que ocurrió tenía que importar el módulo de Power View y estaba importando el de Power Exploit como conclusión que podemos aprender de esto que no hay que tomar cerveza antes de la charla cuando las estás viendo sí pero cuando las vas a dar no tanto así que bueno, nada un datazo muy importante para decir bueno, dicho esto vamos a continuar con la charla y vamos a ver cómo importamos el módulo bueno, como les decía bueno, es punto, punto, barra vamos a poner Power View y fíjense si por favor no me falles ahora ya a esta altura uno queda perseguido me imagino que ustedes entenderán es como que ya tipeás un ls, un dir y no sé no pasa nada las demos nunca pueden salir 100% bien si la demo no falla esto no es una demo bueno, mira que lindo y ahí me tiró los datos del domain controller nada, como les mostraba acá me tiró los datos del domain controller podemos ver la versión del servidor, etc. podemos obtener la versión del la política de dominio domain policy como pueden ver podemos obtener por ejemplo las políticas de dominio las políticas de carveros, etc. podemos obtener por ejemplo get net user y fíjense acá acá estamos viendo todos los atributos de usuario los cuales nosotros recién vimos con con la herramienta de explorer nosotros la podemos ver desde acá fíjense por ejemplo acá estamos con el de SQL service acá está la descripción de SQL service otro que podríamos ver es por ejemplo el de get net 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 group net group y on name admin esto lo que hace es nos está mostrando todos los grupos que tengan admin en su nombre etc. bien volvamos a la presentación hay una pregunta a ver si decime acá charlie igual pregunta está con un domain admin logueado con un usuario raso de dominio usuario raso de dominio raso raso el usuario es más vamos a mostrarlo de nuevo por las dudas el usuario fíjate el usuario que está es el de angela mos fíjate el usuario acá es bueno angela mos es amos fíjense que nos dice que no podemos loguearnos porque no tenemos permiso para esta PC así que es recontra standard y además restringido para que no se pueda loguear en otras PC entonces sigamos no más qué contramedidas podemos tomar con esto podemos revisar la descripción de los usuarios manualmente extraer todas las descripciones de los usuarios y revisarlas para ver que no dejan ningún valor raro y configurar un usuario como con la clave y configurar un usuario puntualmente que tenga la clave en la descripción y monitorear los eventos de este usuario para que porque si nosotros vemos que algún usuario se está intentando loguear con esta clave nada vamos a detectar que nos están intentando atacar bien otra de las cosas que podríamos hacer es ver los recursos compartidos de red y esto es muy interesante por el 90% acá en esto básicamente esto consiste en en numerar los directorios compartidos que se pueden encontrar en la red básicamente a la hora de enumerar los recursos que se encuentran en los directorios compartidos nosotros podemos encontrar los siguientes como los más relevantes los archivos bueno .ps1 que pueden tener por ejemplo pueden contener strings como convert to secure string sql connection el dap connection también los archivos .sql que tal vez contiene un string que se llame trusted connection o connect o un txt que contenga un texto de ese día pwd pass password etcétera bien ¿hay alguna pregunta hasta ahora? nada si disculpa se me había trabado acá lean hace una consulta y pregunta si la herramienta que están usando en el perfil de ángela necesita permiso de administrador para poder ejecutarse ahí estoy viendo no y tiene razón César no, no necesita permiso solo ser usuario de dominio exactamente con solo ser usuario de dominio ya está literalmente con solo eso ya alcanza por eso es desde cero cero bien porque digo que este tema de los recursos compartidos de redes es algo muy interesante no sé si se acuerdan hace un tiempito ya esto lo comenté también cuando estaba dando el workshop en la eco ocurrió lo de migraciones y lo más loco es que ocurrió porque dejaron cosas en carpetas compartidas que podía acceder todo el mundo y bueno nada por eso pasó lo que pasó pero bueno vamos a ver más en detalle cómo nosotros podemos agarrar y buscar estas carpetas compartidas lo que vamos a usar es estos comandos voy tratando de ponerlo ahí este comando suele tardar su tiempo así que mientras voy a ir ejecutando otro comando menos mal que sé que se toma su tiempo si no estaría transpirando de nuevo es un dato bastante importante de saberlo porque lo que está haciendo es buscando los shares en toda la red entonces se toma su tiempo nosotros lo que vamos a hacer acá es bueno es bueno Ministry of Warzahn MP5 pass bien CD Desktop Workshop bien CD Power bien CD Recon bien Nosotros lo que vamos a hacer es Con este comando chequear Puntualmente los shares de un servidor Que en este caso va a ser el de Icon Es decir, el domain controller Ahí pregunta Nachito si se puede agrandar la letra En el segundo terminal Sí, dame un segundito Sí, sí, ahí la agranda Vamos a ver Ahí se verá bien O no sé si un poquito más Ah, le doy un poquito más Vamos ahí Ahí estamos Server Y acá tenemos Icon Y donde sé Check Accesa Check Share Bueno, como pueden ver acá Mientras esperamos otro comando Encontró varios shares Fíjense que encontró Fíjense lo que dicen type 0 Significa que no requieren autenticación Y fíjense que encontró por ejemplo un share Que se llama scripts En el domain controller Y encontró un share Que se llama users en wellic pc Que puede acceder cualquier persona Entonces Lo que vamos a hacer Es vamos a intentar acceder A la carpeta de scripts Y vamos a ejecutar un comando Que nos permita buscar Entre todos los archivos que tenga Un patrón En este caso Vamos a buscar el patrón de secure stream Porque Ahora como van a ver En realidad hay solo un archivo Para fines teóricos Demostrativos Pues la idea es mostrar Cómo buscaríamos nosotros Entre un montón de archivos Un archivo puntual Buscaríamos entre un montón de archivos Un string Básicamente Ahora vamos a verlo bien en detalle Bien, vamos a hacer Y corp Barra scripts Barra Cerramos las comillas Ahí nos conectamos A share Como pueden ver Como les dije Hay solo un archivo Si bien nosotros acá Podríamos hacer un type Y ver directamente lo que tiene Supongamos que tenemos muchos archivos ¿Qué podemos hacer? Vamos a utilizar los comandos Que nos brinda PowerShell Que en este caso Es get shield item Yom recurse Esto lo que va haciendo Es agarrando uno por uno Los archivos Y con select string Nos selecciona los archivos Los seleccionamos Los strings Select Yom string Yom Attern Secure string Y fíjense que Nos lista El string puntual Bueno, nos dice hasta Inclusivo en qué línea Este caso línea 1 Que hay un Se arquivo string El cual contiene Esta clave ¿Ok? Si bien es bastante trivial Esta clave Sabemos Nos imaginamos A qué usuario Puede pertenecer No sabemos A qué usuario Pertenece Concretamente Entonces Sigamos a continuación Con el slide Bueno Bueno, una de las contramedidas Que se puede hacer con esto Es básicamente Monitorar el tráfico Identificar la cantidad De conexiones SME En poco tiempo Identificar archivos Recientemente creados Y la cantidad Desde que fueron abiertas Y bueno Básicamente No crear llegas Por todos De todos lados Bien Antes de pasar Para acá ¿Hay alguna duda? Por el chat Por ahora no Pero justo veo Que ahí están Escribiendo Algunos Así que Ahí dice uno Monitorar ¿Qué? ¿Cómo? Por ejemplo Los eventos En el event ID De Windows Nosotros podemos Identificar Distintos eventos Que nos indican Cuando un usuario Se intenta loggear ¿No? O por ejemplo Bueno, en este caso Sería Cuando se accede A un directorio Compartido Etcétera Casi todo Lo podemos monitorear Desde el Event ID De Windows Ahí También ¿Veis? No, no Sí, me decía Germán Dice, bueno El copio y peado Lo que preguntó En Twitch Dice El AB O EDR El AB O el EDR ¿No? Y detectan La tool O el ataque ¿Qué pregunta? Bien Qué buena pregunta Sí Sí Lo detectan Pero ¿Cómo es el tema? Es más De hecho Esto no lo aclaré al principio Pero aprovecho A aclararlo ahora Todo el ambiente Que nosotros Estamos Utilizando Está desactivado De Windows Defender ¿Por qué? Porque lo detecta Pero Algo muy importante Tener en cuenta Está desactivado Por el simple hecho De Para ser más sencilla La charla No quiere decir Que no se pueda Ipaciar ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos Las tools Como bueno PowerSploit PowerView Mimicats Etcétera Que nosotros Tenemos directamente El código fuente Nosotros si quisiéramos Lo que podríamos hacer Es empezar a Tocar un par de cosas Ofuscar el código Y Un par de cositas más Y lo podemos Evadir al antivirus Se puede evadir Pero ya ahí Habría que Ponerse a modificar La tool Manualmente Básicamente Haciendo un par de Ofuscaciones Y un par de cosas Para tratar de evitar Que lo detecte El antivirus Y obviamente igual Dependiendo de la acción Que arrastre El AVE lo puede detectar Por la heurística Pero por ejemplo En algunos casos Por ejemplo Con Mimicats No lo detecta Entonces básicamente Eso Así como está la tool Sí lo detecta Si uno modifica la tool No lo detecta En esencia eso Acá Nuestro amigo Charly Nos pregunta también Si tendrás El listado De ID De eventos clave Para tener en cuenta ¿No? Sí No lo tengo Acá en la presentación Pero sí Tengo un listado De ID Eso lo podría subir Al grupo De recursos No lo tengo subido Pero sí Tengo un listado De ID Después si quieren Lo compartan Al grupo de recursos Hay algunas dudas más Pero capaz podemos Hacer que avance Un poco más De los slides Un poco más De la presentación Y cuando En un momentito Volvemos a responder preguntas Dale Dale, dale Perfecto Bien Después La siguiente técnica Que vamos a ver Es la de Power Sprint La cual es básicamente Una técnica Que consiste en Intentar adivinar Una contraseña De una cuenta Básicamente ¿Qué ocurre? Si nosotros Obtenemos la directiva De claves Y tenemos Un número De reducido De claves Para probar Nosotros podemos Intentar realizar Una especie De ataque De fuerza bruta Con la clave Evitando que se bloqueen Los usuarios Por ejemplo Si nosotros sabemos Que podemos probar Tres claves Antes de que se bloquee Y si no Tenemos que esperar Media hora Nosotros ¿Qué hacemos? Probamos las tres claves Esperamos media hora Volvemos a probar Las tres claves Esperamos media hora Y así evitamos Que se bloquee el usuario Bueno Y otra cosa Muy interesante Es que nosotros Lo que podemos pensar Es que un usuario Tiene una clave Pero una clave La pueden tener Muchos usuarios ¿Cuántos usuarios En el mundo hay Que tienen la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6? Posiblemente Un montón Bueno Vamos a ver entonces Nosotros ahora Obtuvimos una clave Lo que vamos a hacer Es ver A qué usuarios Les pertenece Vamos a ver acá Vamos por acá Vamos a usar la herramienta Esta que se llama Cleversplay Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a agarrar Y vamos a obtener Una lista De todos los usuarios Del dominio Y lo que vamos a hacer Es vamos a O sea Los usuarios Que vamos a obtener Van a estar Todos ya Deshabilitados Fíjense Cómo realizamos A continuación GetDomain User List Ahí estamos Young Domain E-Corp Remove Disable Out File Unloading Así Eh Ok Ahora déjame Probar algo De nuevo De nuevo De nuevo Desktop Workshop Cleverspray Ls Tovarra Invoc Cleverspray Toma el user, a ver si estoy escribiendo algo mal, hoy me parece, todo lo que sea importar módulos, hoy me está odiando, no sé por qué, pero claramente, a ver, vamos a ver, vamos a revisar por qué no me está queriendo andar, bueno como ven, normalmente cuando uno hace estas cosas, es común que falle, no se preocupen si les falla porque es común, es más, normalmente cuando uno hace ciberseguridad pueden fallar, nunca sale todo tan directo, a ver, tengo, quiero revisar algo, ah, genial, bueno, como les comento, lo que yo tengo de estos problemas, estos fallos que ustedes están viendo se llama exceso de cerveza, ¿por qué? Porque me vengo confundiendo nuevamente qué herramienta importar, así que de nuevo chicos, ¿vieron esa advertencia que dice si usted toma, no conduzco, bueno, si usted va a dar una charla, tampoco tome, básicamente, es un dato muy, muy importante, y menos si es miércoles, ¿viste? Nada, es un dato muy interesante. Ahora bien, vamos con la herramienta correcta, Domain Power Sprite, ahora sí, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir con el comando que ahí va a funcionar, lo que está haciendo este comando, como les estaba comentando, es que nos agarra a los usuarios, que nos va a agarrar todos los usuarios del dominio, que va a eliminar los usuarios que estén deshabilitados, así que esto no nos los va a alistar, y los va a guardar un archivo que es el de user.txt. Fíjense que si nosotros vemos el archivo de users, nada, contienen los siguientes usuarios ganadores de ellos, philipprice, staywellic, amos, lsqlservice y spsync. Bien, lo que vamos a hacer ahora es intentar agarrar, y con estos usuarios vamos a intentar probar la clave que encontramos, es decir, la de tidal wake, es decir, nosotros vamos a usar el invoke, domain passwordstray, vamos a ponerle user list, vamos a ponerle users, esto vamos a pasarlo así, esto vamos a ponerle password, que es la clave que nosotros encontramos, no es necesariamente que se tenga que hacer esto con una clave que nosotros encontramos, pero bueno, en este caso es para seguir el camino de ataque que nosotros estamos realizando, 2020 es la clave que nosotros encontramos, y si todo sale bien es yes. Fíjense que encontramos dos usuarios que tienen la clave esta, uno que es el de tirewellic y otro que es el de sqlservice, ok. Fíjense que está muy interesante porque uno puede encontrar, más allá de que uno piense que el usuario este tenía la clave esta, también puede ser que al ser el sitio configuró el servidor de sql o el servicio de sql y le asignó la misma clave, ok. Está bueno como ejemplo. Volvamos a la presentación. Bueno, obviamente como contramedia de esto, monitorear la autenticación, habilitar y configurar correctamente la autenticación multifactor, y hacer cumplir el uso de contraseñas seguras. Bien, no sé si hay alguna pregunta en chat. Sí, te iba a comentar, ahí tenemos como un stack de preguntitas que vamos a seguir respondiendo. Unas preguntas que habían quedado de la vez pasada, pregunta Pau, que las trajo de Twitch, de rnfml, dice, ¿se puede configurar Active Directory de alguna manera para evitar ese dump que tenemos que encontrar antes? Y es decir, que cualquier usuario que esté en dominio no puede extraer toda esa información, ¿no? Pregúntale. Si se puede configurar, o sea, para ampliar la información esa de Active Directory y que yo sepa, no. No, no, eso es, no hay manera de configurarlo, lo mejor que uno puede hacer es evitar que dejar, por ejemplo, datos relevantes en campos como la descripción, etc. Pero no, no se puede, que yo sepa al menos, no, no se puede eliminar. No se puede... Después, GS Bousy pregunta, ¿existe algún documento sobre las buenas prácticas de monitoreo? Sí, hay, en realidad, toda la documentación está en los sitios oficiales de Microsoft. En Microsoft, en todo lo que es los sitios oficiales de Microsoft, van a encontrar de todo. Es más, ahora, más adelante, también vamos a dar una recomendación, una contramedida por uno de los ataques que también vamos a hacer. En todo lo que es los sitios oficiales de Microsoft, ahí pueden encontrar un montón de información oficial que les pueda ayudar por el tema del monitoreo. Obviamente, estamos usando las propias herramientas que nos proporciona Microsoft. Después, Germán, nos dice que el error era de capa 8, así que... Ah, sí, total bien, error del capa 8, eso no me cabe duda, totalmente. Bien, Germán. Y acá nos trae más Chicho, gracias Chicho por tener las preguntas de Twitch. Nos trae unas preguntitas que nos hacen de Natalia, creo que se dice, 1980, les pregunta, ¿cuándo el atributo user account control tiene el flag password que en bajo not a recorde activo? ¿Este se pisa con la política que se tenga configurada? Cuando el atributo... Buena pregunta. Sí, me mataste totalmente. Qué buena pregunta. Cuando el atributo user account control tiene el flag... La verdad es que no estoy seguro. La verdad es esa, ahí me mataste. No estoy seguro. La verdad, nada, lo averiguaré y para la próxima les comento, es así, me mataste. Después de eso ya por ahora no hay preguntas, pero bueno, vamos a estar al tanto. Recuerden que cualquier duda que tengan, pregunta o que quieran hacerle a Fran, pueden venir al canal de preguntas dentro de Discord de Ocuparty, las escriban, y bueno, ahí la vas a estar respondiendo. Claro, y otra cosa importante de aclarar es, al final de esta presentación van a estar mis datos de contacto, así que cualquier cosa pueden mandar un mensaje por Twitter, Facebook o email, y si se olvidaron de hacer la pregunta no hay drama, yo siempre respondo, no hay problema. Bien, siguiendo con la presentación, este es uno de mis ataques favoritos, es el de pass de hash y pass de password. Básicamente este ataque utiliza una técnica en la cual consiste que un atacante obtiene las credenciales de inicio de sesión en el sistema y utiliza estas credenciales capturadas para realizar la autenticación en otros equipos de la red. Bien, lo que ocurre es que nosotros que vamos a hacer, para realizar este ataque lo más importante que uno tiene que saber es que ya tenemos que tener permisos de local admin en la máquina. En este caso, bueno, el usuario de Tyrell Wellick no es domain admin, pero sí tiene permisos de domain admin en ambas máquinas, es decir, en la de Angela Moss y en la propia Dell, en la de Tyrell Wellick. Lo que vamos a hacer es ir probando en toda la red, intentar entrar en estas máquinas, para ver en cuál tenemos acceso y en cuál no. Vayamos ya para la máquina del atacante. Bien, acá estamos de la máquina del atacante. Todo lo que vimos, hasta recién un atacante, recuerden que tranquilamente lo podría haber hecho teniendo una sesión de meter pretro abierto, con una shell abierta podría tranquilamente ejecutar código PowerShell en la otra máquina y podría obtener los resultados. Así que lo hice simplemente desde las máquinas locales para que sea más fácil de ver. Pero bueno, bien. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a intentar agarrar y revisar esto con el usuario de Tyrell Wellick, que ya sabemos su clave. Vamos a intentar loguearlos en varias máquinas para ver en cuáles tenemos acceso. Esto es crackmap exec, esto es, déjenme ver la IP. 192.198.15, vamos a poner la .1.24, bien. Bien, eso ahí, .d, .local, .p, .title, .2020, lo ponemos ahí. Y ahí lo que va a empezar a hacer, si no falla, es empezar a buscar en la red, ok, sí, falló. Ahora en keller, .keller. Igual se me olvidé las comillas en la clave. Vamos a revisar eso, no, ok, ok, a ver, bueno, hoy las demo están que me odian totalmente. La otra barra no es, no, la otra barra no es, a ver, dame un segundo. Por acá, Fran, están elogiando tu fondo de colores. Sí, 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 el fondo garpa, yo dije, bueno, si las demo no garpan, el fondo va a garpar. Una de las dos cosas tenía que garpar. No falla. Ah, eso vamos a aumentar la letra, ahí estamos. Sí, sí, si la demo falla, el workshop no. Hay que tenerle, tenerle fe. Bueno, vamos a ver qué falla en vivo. A ver qué me estoy comiendo. Cualquier cosa, siguen pidiéndolo el tamaño de la letra. Ahí, 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 sí, ahí aumenté, es más, se había aumentado recién, pero, o sea. ¿Sabes qué me parece que estaba usando otra versión de Crackmap, no? Por eso me fallaba. Vamos a ver. Ok. Vamos a sacarle las comillas, porque parece que tenía otra versión de Crackmap y por eso. Ok, no, efectivamente, para. Esta barra. Vamos a ver, esta. Ahora sí. Bueno. Como pueden ver, la demo puede fallar. Y esto es algo que también quiero, si el backlash era barra 24, igual acá lo que me estaba fallando principalmente era otra cosa. Y es algo que les quiero compartir que siempre es interesante. Siempre que les falla algo, vuelvan a la documentación. Siempre. Seguramente la mayoría lo hace, pero siempre vayan, vuelvan e intenten ver qué onda. Siempre los puede salvar. En este caso, lo que me ocurrió a mí es que nuevamente estaba usando el comando que yo tenía preparado. Era para otra versión de Crackmap y Zep, en la cual uno no tenía que anticipar el parámetro de SMB. Ok, y es por eso que fallaba. Lo que sí, no estoy seguro si me tomó correctamente la clave, porque no me está mostrando como debería mostrar los resultados. Vamos a revisar una cosa en el usuario. Déjenme ver las claves que tenía. Me parece que no, pero son como, para 85 usuarios son 85 claves distintas. Entonces es como que ya uno se mezcla. Déjenme ver algo, que es lo que quiero verificar. Vamos a ver. No, está bien. Acá lo que estoy verificando es si está la detección de redes activa, pero no es el caso. Me estoy olvidando. Me parece que me estoy olvidando de algo muy fundamental. Que es especificar el usuario. Por eso me está fallando. Está más así, cuando te falla una cosa, te empieza a fallar todo y te empezás a olvidar de todo. Así que, nada. Me estaba faltando el usuario. La cantidad de errores de capa 8 que vengo teniendo hoy es aismal. Bien. Fíjense cómo ahora nosotros podemos empezar a probar y podemos ver cómo se pudo loguear a Wellix PC. Podemos ver cómo se pudo loguear a iCore PC. Podemos ver cómo se pudo loguear a Moz PC. Y sabemos que ya a estos host, este usuario tiene acceso. ¿Ok? Básicamente eso. Ustedes dirán, es bastante sencillo el comando, pero bueno, cuando uno se traspapela suele pasar. Pero bueno, en esencia era eso. Poder mostrar cómo uno puede agarrar con un usuario puede llegar a conseguir acceso a varias máquinas. Nosotros acá estamos probando con todas las máquinas del dominio y logramos, bueno, verificar cómo vamos a tener acceso a tres máquinas. Volvamos un toque para la presentación. Vamos a pasarla por acá. Bien. Vayamos ahora con lo que es, eso es Paz de Password, nosotros pasamos una clave. Pero hay algo que se llama, una técnica se llama Paz de Hash. ¿Ok? En la cual consiste en el robo y reutilización de credenciales. Básicamente esto se divide en dos etapas. La primera es que un atacante tiene que obtener acceso como admin local en al menos una de las computadoras. Y lo segundo es que el atacante lo que hace es intentar aumentar el acceso a otras computadoras en la red mediante, bueno, robar una o más credencial de autenticación y reutilizar las contraseñas robadas. Perdón, las credenciales robadas. ¿Cómo funciona esto en resumen? Básicamente nosotros tenemos, se acuerdan que yo les he dicho que nosotros tenemos distintos hash, bueno, en el TLM, etc. Nosotros lo que vamos a hacer acá es, si nosotros obtenemos uno de esos hash, que se puede obtener de varias maneras, ahora vamos a ver una de ellas. Nosotros podemos utilizar ese hash para entrar en otras máquinas. ¿Ok? Básicamente funciona así el ataque. Vamos a repasarlo nuevamente. El atacante desea acceder a un recurso. ¿Ok? El server envía básicamente un desafío de autenticación. El atacante le proporciona, el atacante le proporciona el user y el hash y luego se envía de nuevo al server. Y el server chequea el valor del hash contra el valor esperado que, en caso de ser correcto, le concede el acceso al atacante. Bien. Vamos a ver cómo hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a dumpiar los hashes que se encuentran en la máquina de Tidal Wellick. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a usar una herramienta. Primero que nada vamos a aclarar algo. Seguramente muchos de ustedes ya tengan experiencia con Metasploit o hayan usado previamente Metasploit. Y lo que uno conoce, hay un par de herramientas de Metasploit que cuando uno consigue Shell te permiten dumpiar hashes. Pero como a veces falla, en varias ocasiones me ha fallado a mí, yo utilizo esta herramienta que les quiero compartir con ustedes que es una herramienta de InPacket que se llama SecretStamp. Si bien solo estoy usando SecretStamp.py Ok. No me la está. Quiero ver si está. Ahí está. Pago minúscula. E-Corp barra T-Wellick Dos puntos T-Tyrell.2020-Coso At-122.268.1.15.5 Esta IP es la máquina de T-Wellick. Lo que vamos a hacer con esta herramienta es dumpiar los hashes que se encuentran en la máquina de T-Wellick. Y acá seguramente me comí las comillas. Ahí va. Bueno, y fíjense cómo uno empieza a conseguir dumpiar los hashes que se encuentran en esa máquina. Nosotros acá, por ejemplo, fíjense, tenemos los hashes de la cuenta de administrador, de administrador. Y fíjense que hay una cuenta que se llama Admin E-Corp. Ok. Tenemos este hash. Resulta que esta cuenta es una cuenta de admin que se crea por políticas de la empresa, en todas las computadoras de la empresa, con la misma contraseña. Entonces, ¿qué pasa? Al nosotros saber el hash, lo que vamos a poder hacer es ingresar en todas las computadoras de la empresa. Vamos a ingresar. Y esto es muy común que ocurra. He tenido experiencias muy divertidas y no tan muy al borde de lo legal, digamos, ahí. No puedo decir mucho más en el stream. Pero se puede decir que tuve una experiencia muy linda con este tipo de cosas. Donde cuando se dan cuenta, tienen la clave por todos lados. Es como que básicamente una vez que dumpiaste esa clave, ya está. Básicamente podés tener acceso a todos lados. Por más que no tengas acceso al Domain Controller, porque muchas veces no suele ser la misma clave, podés tener acceso a todo el resto de las máquinas de una empresa y es muy interesante. Nada, yo creo que como comenté recién, cada vez lo importante no es solo conseguir permisos de Domain Admin, sino a veces lo importante es el impacto que puedas generar. Porque hay casos donde genera más impacto dejar un share compartido con datos críticos que conseguir Domain Admin, en esencia. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a un módulo que se llama PSEX exploit. Perdón, PSEX exec. Use 10. Bien. Lo que vamos a hacer es intentar acceder a la PC de Tidal Wellick con el hash del usuario, el nuevo que conseguimos, el de Admin E-Corp. Esto también lo hubiera conseguido si, es más, si yo acá hubiera hecho en vez de con Tidal Wellick, bueno, si yo esto lo hubiera hecho sobre la máquina de Angela Moss, también hubiera funcionado. Pero con el usuario de Tidal Wellick, pues para esto se necesitan permisos de local admin. Vamos, vamos, setrhost, déjenme chequear la IP. Esto es, nosotros vamos a entrar a Wellick PC, entonces es 192.168.15.5. El report está bien, setrhost, smb, smb, domain, e-corp, setrhost, smb, pass. Y ahí lo que vamos a hacer es, le vamos a clavar el hash así como viene derechito. Derecho totalmente. Y le vamos a poner setr, smb, user, twe, indic. Vamos a ver options para ver si no me olvida nada. Creo que no. Y vamos a darle exploit. Y ahí es donde cruzamos los dedos. Ok. Vamos a ver de nuevo. Vamos a probar con el de Ange Gamos. Me dice. Perdón, sí. Sí, gracias. Ahí estaba leyendo el chat. Titi, ti quemado, chicos. El usuario era, puse mal el usuario. El usuario es, admin, e-corp. Admin, e-corp. Exactamente. Pero igual lo vamos a volver a cambiar este acá. Y el usuario, no sé si lo escribí exactamente bien. Sí, el usuario está bien. Dejame verificarlo. Admin, e-corp. Estamos bien. Tata. Run. Ok. Vamos a ver. Options. Vamos a ver por qué nos falla. Vamos a ver si copio bien el hash. Creo que sí, ¿no? No, sí, lo copié bien. Se me hash está bien. Admin, e-corp está bien. Se me domain está bien. Sí, no, no nos quiere. Y a ver si... Y a ver si... Me hashamos de nuevo. Bueno. Ahí sí, estoy bastante seguro. Ah, no. Acá no. Ok, ¿qué ocurrió? Bueno, primero puse mal el usuario. Segundo, hoy vengo teniendo una cantidad de errores de capocho tremendo. Tercero, que este no es un usuario de dominio. Es un usuario local. No, la IP me parece que está bien porque es mi IP local, ¿verdad? Esa IP tiene que ser... Acá Germán te dice que te hizo Macumba, parece. Sí, sí, no, no. Sí, fue... Harry... Bueno, Rodrigo sabe que... Mira, teniendo una semana muy alocada, por decirlo algo. Fue una semana difícil. Fue una semana difícil. Pará, vamos a... Vamos a setearle SMB domain. Esto, ¿cómo es el nombre de la PC? Es wellic-pc. Setearle wellic-pc. Igual con el punto me lo debería tomar. Ah, pará, se lo dejé. Punto 5. Vamos, 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 que abre. Vamos, todos manden las manitos ahí en el chat. Gabriel, qué suerte, vamos. Ahí está. Sí, sí, una cerveza que tenía algo más, totalmente. 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 Franco, pasame la cerveza que te estás tomando. Quiero saber la marca. Marca de Coparty. Totalmente. Bravo, bien. Como tiene que ser. Bien, pudimos saber sesión de metérpreter. Después de... Fíjense, como NetSystem. NetEntity Authority System. Hay que mandarle energía a Goku. Totalmente, sí. Con los manitos ahí en el chat. Con todo. Vieron que se puede, se puede. Hay que estar 5 horas cuando uno está medio extraído. Hay que estar 5 horas pegándole, pero se puede. Pero bueno. Bien. Como vieron, con obtener el hash del usuario, nosotros podemos agarrar y podemos entrar a la máquina de otro. Esto es muy, muy interesante. En especial cuando están en entornos comparativos. Y hay otras 28 máquinas que tienen todas el mismo usuario de admin con la misma clave y si ustedes no pueden descifrar la clave, agarran con el ataque de paz de hash, pam, 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 y empiezan a pegar por todo lado. Es buenísimo. Cuando no estás medio quemado, es buenísimo. Totalmente. Bien. Volvamos para acá. Volvamos a la presentación. Bueno, ¿qué contramedidas podemos utilizar contra este ataque? Instalar y configurar LAPS, Local Administrator Password Solution. Restringir y proteger las cuentas de dominios que tienen privilegio de administrador local. Y restringir y proteger las cuentas de administradores local. Ok. Pues estos 50 de administradores locales no sirven, no funcionan. Bien. Después tenemos la de suplantación de tokens, que básicamente esta es una técnica que se puede usar como administrador local para suplantar a otro usuario que inició sesión en un sistema. Esto es muy útil en escenarios en los que se cuenta con permiso de administrador local en una máquina y se desea hacerse pasar por otro usuario conectado, por ejemplo, un administrador de dominio. Ok. Nosotros básicamente tal vez tenemos un administrador local en la máquina, por ejemplo, de este admin e-corp y encuentro que hay un domain admin que se ha logueado y me quiero hacer pasar por ese otro usuario. Básicamente, ¿qué son estos tokens? Los tokens son una clave temporal que le permiten acceder al sistema y a la red sin tener que proporcionar las credenciales cada vez que se accede a un archivo. Existen dos tipos de tokens. Los tokens delegados se crean para inicios de sesión interactivos, como iniciar sesión en la máquina o conectarse a ella a través de escritorio remoto y los tokens de suplantación. Son para sesiones no interactivas, por ejemplo, adjuntar una unidad de red. Es decir, por ejemplo, un token interactivo cuando un usuario se desloguea, es decir, por ejemplo, un domain admin se loguea y se desloguea, este token que era interactivo delegado cuando se logueó va a ser de suplantación cuando se desloguea. Bien, veamos cómo funciona esto. Bien, lo que vamos a hacer es vamos a usar un módulo que se llama incognito. Vamos a venir por acá. Load. Incognito. Ok. Y algo que voy a hacer es, nosotros ahora estamos en la máquina de Teirel Wellick. Ok. Vamos a loguearnos ahora con la cuenta de Philip Price. Philip Price es el CEO de la empresa. Ok. Es el director ejecutivo. Voy a ver la clave de Philip Price porque no me la voy a acordar ni a palo. Fíjense que es una clave muy segura. Es password 2020 con signo de exclamación. Obviamente siempre con claves muy seguras y robustas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Yo ahora me estoy logueando con este usuario. Y lo que voy a hacer es cerrar la sesión así de una. Yo no me lo guié porque hagamos de cuenta que el CEO tuvo que ver algo en la computadora del CTO, se logueó un día y se deslogueó. Vino acá, decidió agarrar, va a venir acá, hacer un sync out y ya está. Solo eso. ¿Qué ocurre? Ahí quedó un token. Es más, esperemos que termine de desloguear. O para que ya se queden tranquilos de que deslogueó totalmente. Fíjense que quedó ya deslogueado. El que tiene sesión abierta es Taylor Wellick. Lo que vamos a hacer es vamos a agarrar y vamos a listar los tokens que se encuentran en esta máquina. List. Opa. Sigue escribiendo en otro lado. List. Ion bajo tokens. Ion U. Y fíjense que nosotros podemos ver los tokens de legados que se encuentra el de Icorp barra philipprice. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a impersonar ese token. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar impersonate. Impersonate. Ion bajo token. Icorp. Barra barra. Philipprice. Bien. Y ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Nosotros, una vez hecho esto, lo que podemos agarrar es hacer get. Get UID, creo que era. Get UID. Y vamos a ver que tenemos, estamos como el usuario de philipprice. Es decir que impersonamos exitosamente al usuario de philipprice. Obviamente nosotros, una vez que hicimos esto, podríamos ya ejecutar comandos como philipprice, el cual es domain admin. Y fíjense, algo muy común entre todos estos ataques, que muchas cosas se pueden mitigar haciendo cosas sencillas, como no dejando un montón de domain admins por todos lados. Se puede mitigar por el lado de no dejar shares, de no dejar claves fáciles. Son cosas sencillas lo que lo puede solucionar. Pero bueno, muchas veces no ocurre. Bueno, como contramedidas a este ataque, limitar los accesos de las cuentas únicamente a sus niveles correspondientes. Por ejemplo, las cuentas de domain admins y enterprise admin, que únicamente accedan a los domain controllers. Es decir, que el CEO, si tiene permiso de domain admin, que no puede acceder a la computadora del sitio, por ejemplo. Y restringir y controlar los administradores locales que existan en las máquinas. Ya que bueno, sin permiso de administrador local, de nuevo, este ataque no podría ser realizado. Bien. Vamos a ver otro ataque más, que es el de DC Sync. Este ataque consiste en utilizar el comando de DC Sync dentro de Mimicats. Y permite simular el comportamiento de un controlador de dominio. Y bueno, esto lo que hace es que solicita a otros domain controllers que les pase los datos de la contraseña del usuario. Los atacantes deben comprometer una cuenta con los derechos para realizar la replicación de dominio. Y una vez que se obtienen estos privilegios adecuados, se aprovecha un comando de Mimicats. Esta herramienta que les había comentado antes, que se utiliza para un montón de cosas. Esta herramienta también sirve para dumpiar hashes de máquina local. Inclusive para extraer contraseñas desde la memoria RAM, dependiendo de la versión de Windows. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es recuperar los hashes de la contraseña en la cuenta de Active Directory. Bien. Bueno, vamos a ver bien cómo es este ataque. Volvamos a un toque para la máquina de Ategir Wellick. En este caso salimos un poco de lo que es el panorama de Mr. Robot para este ataque puntual. Nosotros lo que vamos a usar es un usuario que se llama SP Sync. Este ataque lo puse puntualmente porque es muy común en empresas donde se utiliza SharePoint, por ejemplo. Que un usuario de SharePoint, el de UPS, User Profile Synchronization, requiere de este permiso puntual. Y muchas empresas, si están en SharePoint, no tienen ni idea y por experiencia propia he visto que dejan la clave en texto plano, así de una, en un share. Y no se dan ni la idea de lo importante que es este usuario porque, bueno, obviamente, como les digo, nada, tienen que... Ah, bueno, nada, pueden hacer este ataque. Vamos con el ataque. Bueno, la clave obviamente siempre es muy compleja. My Secret Pass 1. Bien. Lo que vamos a hacer es vamos a ir a Workshop, vamos a ir a Mimicats, vamos a ir aquí a 64, vamos a ir acá. Vamos a ir a Mimicats. Entonces, acá hacen una consulta, Daniel 123, dice, si el usuario cambió la clave, ¿igual va a poder ingresar? Bueno, eso me estás preguntando con el token impersonation. Es una buena pregunta. La verdad es que me he fijado en la documentación oficial y no lo aclara. O sea, en la documentación oficial del módulo no lo aclara y personalmente nunca lo probé. Habría que probarlo. No estoy seguro, no estoy seguro. Pero ya te digo, no lo probé. No lo probé. Y en la documentación, o sea, si bien, bueno, en la documentación aclara esto de que uno se puede desloguear y queda ahí el token, no aclara el tema de si ocurre un cambio de clave. Bien. Sigamos. Sigamos con esto. También pregunté si se puede probar ahora, pero me parece que teniendo todos los problemas de capa 8, no sería una buena idea en este momento probarla, ¿no? O te animás. Si nos da el tiempo, sí. A ver, ya con todo lo que me falló, chicos, que me falla algo más, ya que me falla algo menos, ¿qué le hace una mancha más al tigre, no? ¿Tienes que dejarlo para el final? Hagamos una cosita, ¿no? Ahora lo hacemos, ahora lo hacemos. Si estamos, lo hacemos en vivo, en vivo. Porque esas cosas es interesante, es interesante probarlas en vivo. Se estarán preguntando, ¿por qué estoy tipeando mal? Bueno, porque en esta máquina virtual tengo el teclado en español y yo el teclado que lo tengo el mío está en inglés. Entonces, no saben lo que me cuesta tipear. Bien, como pueden ver, nosotros acá lo que logramos hacer es dumpear directamente el hash. En este caso, de la cuenta de administrador de dominio. Fíjense, espérate un segundo, bueno, acá tenemos el hash entiel. Acá está. Acá nosotros obtuvimos el hash entiel de la cuenta administrator del dominio. ¿Cómo? Porque, o sea, ¿cómo es que lo hicimos? Recordemos. Emulamos ser un domain controller. Pedimos al domain controller original que nos replique las credenciales. Nos replicaron y obtuvimos las credenciales del usuario administrator. Básicamente eso. ¿Qué contramedidas podemos tomar contra este ataque? Bueno, la mejor protección contra un ataque de DSSync es controlar los permisos de dominio responsables. O sea, bueno, controlar los permisos de dominio responsables de permitir que las cuentas repliquen los cambios inevitablemente. Obviamente, inevitablemente, algunos usuarios tendrán este derecho y deberán ser protegidos. Bien, y vamos a hacer, vamos a hacer esa prueba que estaba planteando el público. Nosotros lo que estábamos haciendo era, vamos a hacer, rev to self. Ahí lo que acabo de hacer, para quienes no saben, es volver a mi privilegio anterior. ¿Ok? Volví de Philip Price al privilegio anterior. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver los tokens que tenemos. Ok, sigue estando el token de Philip Price. Y lo que vamos a hacer es vamos a agarrar y vamos a cambiarle la clave. Vamos a cambiársela desde el domain controller. Uf, qué clave le metí a esta. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Vamos a darle acá, reset password, le vamos a poner, ah, ah, ah. Vamos a ponerle password, 20, 21, signo de exclamación. Bien, ahí fue cambiado. Bien, volvamos acá y vamos a probar. Vamos a decir que impersonen. Get UID. Y al parecer sí. Impersona. ¿Con qué otra tool se puede hacer la suplantación de tokens? Ahí acabo de leer. También se puede hacer con herramientas de PowerSplate. Sí, sí, no es solo con, yo lo hice con Metaprope porque es más fácil, pero también se puede hacer con otra tool de PowerSplate. Creo que también de hecho se puede hacer. Sino para, esto también está bueno aclararlo, que para todo lo que estoy haciendo ahora, si bien yo estoy usando algunas tools, no es que son las únicas. Por ejemplo, toda una suite de Impact tiene un montón de tools que son recontrarosas y les pueden servir un montón. Pero es como que depende de la situación, uno elige la mejor tool, ¿no? O sea, hay un montón de tools para hacer lo mismo. Todo depende de lo que necesite uno o la que le sea más cómodo. Pero bueno, no, hay varias tools. Y respecto a lo de coso, lo que voy a intentar hacer es execute execute guion f cmd punto exe guion i guion t ok, no me dejo. Dejame ver si puedo shell qam ahora déjame ver si puedo hacer cd barra barra icorp guion tc barra c coso ya con esto vemos que pasa. no me tomó denme un segundito si no estoy seguro de si los resultados que me aparecen ahí es porque quedó a ver si le pongo powershell no me voy a hacer no ok se me está por morir la sesión de metérprete ah no se murió solo a shell bien no estoy me parece que funciona porque de hecho el vvd lo llevo a conseguir el tema tendría que ver cómo pasar a la shell porque no me lo está tomando pero en principio respondiendo a la duda que estaba por ahí por el chat yo diría que sí que funciona para mí el problema que estoy teniendo acá es por algo en metasploit me ha pasado otras veces algo así con metasploit entonces diría que sí en resumen eso no sé si hay alguna otra duda hasta ahora no vi que estaban estaban escribiendo pero bueno todavía no las mandaron así que apenas escriban yo lo doy ok bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una una breve una breve pausa y enseguida volvemos vamos a hacer una pausa de 5 minutos como para tomar algo estirar las piernas relajar un poco la cabeza que imagino que ya estarán medio todos quemados yo también ya se dieron cuenta creo que algunos y nada si les parece ya en 5 minutitos estaremos volviendo acá en el Twitch de la eco party bueno acá estamos de nuevo ya vamos con la última parte de este workshop y vamos a estar viendo todo lo que es el protocolo de Kerberos y vamos a ver cómo atacar este protocolo cualquier cosa hay una pregunta de Daniel que dice si se puede borrar esos tokens con algún GPU dame un segundito estoy revisando la cosa dame porque siempre quieren fallar las demos pero bien ahí estamos no no ya me estoy asegurando de que no fallen las demos directamente antes de volver volver me quiero estar 100% seguro de que no fallen las demos pero igual van a fallar porque así funcionan las demos bien repetime Harry la pregunta que me decías si Daniel pregunta ¿se podrían borrar esos tokens con algún GPO? con alguna GPO que yo sepa no que yo no sepa no hay ninguna GPO que uno pueda utilizar para borrar esos tokens bien ¿alguna otra pregunta más? no solo una acotación de Germán muy buena que dice que hay que prenderle una velita para el dios de las demos tiene mucha razón totalmente tiene mucha no solo una velita todos tienen que prender una velita así que pero sí 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 estamos de acuerdo estamos totalmente de acuerdo bueno vayamos con este último segmento del del workshop que es Kerberos Kerberos básicamente en Active Directory nosotros la autenticación se realiza a través de Kerberos que es este protocolo básicamente este es un protocolo que se basa en proporcionar a sus usuarios los que se llaman tickets y estos se presentan ante los diferentes recursos de la red para verificar sus permisos Kerberos es un protocolo de autenticación pero no autorización ok distingamos autenticación de autorización es decir básicamente Kerberos es un protocolo que dicho de manera muy bruta y directa autentica a una persona misma es decir prueba que tal identidad es quien dice ser esto quiere decir que bueno el protocolo no se encarga perdón esto quiere decir que el protocolo se encarga de identificar a cada usuario a través de una contraseña conocida solo por este pero no determina a qué recursos o servicios puede acceder o no dicho usuario ok tengamos en cuenta ese detalle es de autenticación no autorización bien dicho esto veamos los elementos de Kerberos está la máquina de cliente en donde se encuentra el usuario que se quiere al que quiera acceder el servicio tenemos la máquina que ofrece el servicio es decir el sistema al que el usuario quiere acceder y tenemos el key distribution center que es un servidor central el que se encarga de autenticar a los usuarios y repartir entre estos los tickets para que se puedan identificar contra las máquinas de otros servicios en el caso de un active directory el QDC está instalado en el mismo domain controller y después existen estos tickets que comentaba de los cuales existen dos el service tickets o los TGS que se utilizan para identificarse contra los servicios y los tickets granting tickets que se utilizan para autenticarse contra el servidor de carveros y obtener los TGS para acceder a los diferentes servicios bien ¿cómo funciona esto? nosotros somos un usuario X puede ser cualquier usuario de dominio vamos a ver que vamos a ser un usuario de Angela Moss nosotros hacemos una request al servidor para solicitar un ticket granting ticket nos devuelven ticket granting ticket con este vamos a decirle TGT para hacer más con este TGT lo volvemos a enviar al KDC este KDC nos devuelve o al domain control nos devuelve el TGS el cual contiene el hash de la cuenta de servicio nosotros acá enviamos con el hash nuestro y acá nos devuelve con el hash de la cuenta de servicio que ahora lo vamos a ver bien cuando estemos atacando y después bueno esto nosotros se lo mandamos al servidor del servicio al cual queremos acceder ahora que estamos entrando la parte de Kerbero yo creo que esta es la parte más complicada del workshop y más difícil de seguir así que con esto ya está se nos huele la cabeza a todos pero si más o menos le enganché a la mano es eso tenemos dos tickets nomás uno que es el ticket granting ticket y después tenemos el ticket granting service que es con el cual nosotros podemos acceder al servicio con el ticket granting ticket accedemos al ticket granting service y con el ticket granting service accedemos al servicio bien antes de continuar voy a explicar algo que se llama service principal names o los SPN los SPN o nombres principales del servicio básicamente se utilizan para identificar de forma exclusiva a cada instancia un servicio en Windows para habilitar la autenticación Kerberos requiere que los SPN estén asociados con al menos una cuenta de inicio de sesión de servicio una cuenta específicamente encargada de ejecutar un servicio en esencia los SPN se usan muy comúnmente para ejecutar servicios para administrar aplicaciones como los SQL Server o SharePoint bien vamos a ver ahora cómo atacar Kerberos y vamos a ver si al atacar a Kerberos también se puede entender más en profundidad cómo es que funciona vamos a ver un ataque puntual que es el de Kerber Roasting que es un ataque que lo que hace es trata de usar estos service tickets para crackear las contraseñas de los usuarios de manera offline este ataque el Kerber Roasting utiliza las contraseñas de servicio utiliza las cuentas de servicio que aprovechan la autenticación de Kerberos con los nombres principales de servicio es decir el Kerber Roasting lo que hace es utilizar las cuentas de servicio que aprovecha la autenticación de Kerberos con los SPN los service tickets como les comentaba vienen con el hash NTLM de la cuenta de dominio a la que está ligada el servicio es decir vamos repasando de nuevo cuando vuelve acá el TGS vuelve con el hash de la cuenta a la que está asociada en este caso la cuenta a la que está asociada va a ser la de un servicio en este caso el servicio va a ser el SQL Service ok viene con el hash de la cuenta con SPN por lo que si un usuario solicita un TGS de un servicio que está ligado a un usuario una vez obtenido el TGS se lo puede llevar a otra máquina o impuestrar en tu propia máquina e intentar craquear la contraseña del usuario bien algunos datos importantes para tener en cuenta como cualquier usuario autenticado de Active Directory podemos solicitar un TGS es decir como cualquier usuario estándar escaneamos Active Directory en busca de cuentas de usuario con valores SPN establecidos ok eso es lo que nosotros vamos a hacer se solicita un TGS para acceder a un servicio especificando su SPN Active Directory devuelve un TGS que contiene el hash de las cuentas asociadas a ese servicio ok de las cuentas de servicio asociadas con ese SPN agarramos el hash lo craqueamos hasta conseguir la contraseña de la cuenta en texto plano bien vamos a repasarlo de nuevo pero de otra manera porque sé que esto es medio rebuscado sé que tal vez soy medio redundante pero prefiero como medio explicarlo tal vez de distintas maneras tal vez ayuda un poco vamos de nuevo lo que hacemos es escanear Active Directory en busca de cuentas de usuario con valores SPN establecidos ok nosotros vamos a tenemos que buscar que la cuenta de usuario tenga estos valores que son esos SPN que son como alias de SPN establecidos tenemos que solicitar tenemos que solicitar el ticket de servicio en la D usando los valores SPN es decir nosotros vamos a tener que solicitar con nuestro ticket landing ticket un ticket de servicio tenemos que obtener los tickets de servicio y guardarlos en un archivo y bueno para craquear ese ticket nos va a usar fuerza bruta bien y vamos a ver cómo es esto vamos para acá volvamos para acá bien lo que vamos a hacer es get user SPN icorp icorp.local en este caso para que vean que estamos usando un usuario con re pocos privilegios esta herramienta que estamos usando también forma parte de la suite de impact ok este get user SPN nada como les comentaba la impact es como un monstruo enorme que tiene unas herramientas hermosas no podemos ver todas porque nos llevaría creo que eso debe ser otro workshop aparte hay cosas que si uno se pone a ver en detalle son workshops aparte por ejemplo lo de evasión de antivirus que les comentaba antes eso es tipo un tema total que se puede hacer pero es totalmente aparte yo lo que quiero verificar esta IP ok es la IP del domain controller ok la 192.168.4 y fíjense nosotros ahora lo que vamos a hacer es esto y fíjense que nosotros acá tenemos el ticket ok y ahora yo bueno justo acá estoy en la carpeta de tickets vamos a eliminar el ticket que ya lo tenía creado del workshop anterior y lo que vamos a hacer y ahí es donde viene lo polémico lo polémico de la noche es vamos a abrir un editor de texto que mucha gente me va a mirar raro por abrir este editor de texto y ahí es donde en el chat de Twitch vas a decir no cómo podés estar usando nano eso debería ser ilegal no podés estar usando eso bueno nada me encanta ver esas cosas es re divertido pero si yo uso nano y si 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 ya sé que vamos a sacar no es así ya lo sé le falla la demo y además usan nano si ya sé ya sé ya sé ya sé entrar acá y en el stream y usar nano es heavy heavy ya me lo dijeron veces anteriores es como decir que usas así de blanco no 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 y bueno vos sí vos que sos developer en eso estás no es sacrilegio no se puede hacer estás abriendo debates que me parece que van a estar ahí en el chat nada pero yo soy de blanco uff va a pasar de ser la demo no me va a importar la demo va a ser el debate si la pelea esa la pelea del año y bueno nada ahí lo que usé es Hashcat como pudieron ver básicamente agarré le pasé el ticket que había obtenido y fíjense que me obtuvo la clave que bueno en este caso yo antes la ligué personalmente al diccionario la cual era title 2020 esta recuerden que ya en realidad la habíamos obtenido mediante el método de power sprain pero bueno la idea era mostrar cómo mediante este ataque de cover roasting nosotros podíamos obtener la clave claqueando el ticket bueno como contramedida básicamente la mejor protección contra un ataque de cover roasting es garantizar que las cuentas de servicios que usan carveros con valores spn tengan contraseñas largas y complejas y obviamente si también si es posible que estas contraseñas sean rotadas regularmente para detectar un ataque en progreso lo que se tiene que hacer es controlar el uso normal de la cuenta las cuentas de servicio tradicionalmente deben usarse desde los mismos sistemas de la misma manera por lo que es posible detectar anomalías de autenticación además bueno se puede supervisar las solicitudes de tickets del servicio en el Active Directory para buscar picos en estas solicitudes bueno vamos ya ahora con unas conclusiones finales y unas cosas que quiero recasar también existen otros ataques de guerreros como el Golden Ticket y Silver Ticket que no vamos a estar mencionando en esta charla lo he dictado en el workshop anterior que estuvo en la eco pero bueno en esta por un tema de tiempos no va a estar y vamos a pasar directamente a las conclusiones finales en donde les voy a estar comentando un poco acerca de una herramienta que se llama Bloodhound y les voy a estar mostrando un poquitito y ya con esto cerramos la cual Bloodhound es una herramienta de código abierto que básicamente nos permite automatizar el descubrimiento de rutas para poder comprometer un entorno de Active Directory utilizando varios de estos ataques que vimos esta herramienta también grafica todo así que es hermosa cuando lo vean van a decir es excelente bueno y vamos a pasar a la última última demo de la noche en donde lo que vamos a hacer es Neo4j console lo que estoy haciendo acá es startear la base de datos ok y bueno acá vamos a salir ya exit exit y acá vamos a poner Bloodhound y ahí va queriendo yo lo que voy a mostrar acá es básicamente datos que fueron importados nosotros nosotros podemos ejecutando una línea puntual de PowerShell usando un programa podemos crear una especie de creo que es un archivo zip si no me confundo ahora lo verificamos que nosotros luego lo importamos en esta herramienta y nos da todos estos datos que nosotros enumeramos previamente y nos permite graficar todo y en caso de que nosotros tengamos una infraestructura pues está todo muy lindo con esta demo que estoy haciendo con dos máquinas pero en una infraestructura de RAM tenemos 500 máquinas y es una locura lo que voy a hacer acá es venir bueno como les decía un zip vamos a agarrar y vamos a venir con el Taylor Wellick ok vamos a ir a a ver igual me lo importó bien porque estoy viendo el gráfico a ver vamos a ver vamos fíjense ahí me trae los domains admins que fíjense que por ejemplo digo encontrame a todos los domains admins me dice bueno tenés el SQL Service tenés Philip Price tenés el Administrator y esto forma parte del grupo de domain admin fíjense obviamente todas estas queries se traían tan pre pre hechas uno podría agarrar y y podría hacer sus propias queries la verdad eso obviamente va va a lo que necesita cada uno a ver esta no me retornó a ver si bien fijémonos acá acá lo que le pedí es que me diga find principles with this sync rights fíjense que aparece ese sync que pertenece al dominio de Acor.local y fíjense como la realiza todas las conexiones con todo es como es básicamente excelente automáticamente les permite graficar y obviamente acá fíjense el gráfico que es y estamos hablando de tres máquinas o sea tenemos un servidor y dos clientes y fíjense todo el gráfico bueno no están solo las máquinas están los grupos están los usuarios está todo a ver a ver si no sé si va a aparecer que no con RDP no vas a tener a ver a ver si encuentro algo con domain no fíjense bueno Kerberos tablets accounts me aparece la de SQL service bueno esta es la cuenta de Kerberos el KRB TGT esta bueno no llegamos a ver por la propia cuenta que utiliza Kerberos y la de bueno la de SQL service que es una cuenta que nada en la que listo cuando le puse le puse que liste esta cuenta y bueno nada como pudieron ver esa era como para mostrarles un poco de qué trataba esta herramienta obviamente se puede explotar muchísimo muchísimo más pero bueno era como para al menos la conozcan y vean qué les parece vamos y bueno nada con esto estamos llegando ya al final de este workshop muchísimas gracias a todos por asistir la verdad muchísimas gracias también a los chicos de la eco que se recoparon siempre están siempre nos dan apoyo muchas gracias a la comunidad Infosec que la verdad que no sé si ustedes es la primera vez que ven un stream y nunca estuvieron en la comunidad súmense a la comunidad uno tal vez no se da cuenta yo hace cinco años personalmente ya no me acuerdo ni hace cuánto ni se me ocurría que podía estar acá aportando mi granito de arena a la comunidad y el día de mañana obviamente pueden ser ustedes que estén acá aportando su granito de arena también a la comunidad y transpirando un montón porque le falla la demo así que bueno nada no sé vos Rodri si también querés agregar algo yo nada les quiero agradecer a todos los chicos de la eco mandarle un saludo también a bueno al team de mi equipo mandando un saludo al chico de la eco y no sé si me estoy olvidando de alguien vos Rodri yo quería decir que bueno nada sumando a todo lo que dijiste anteriormente nada que yo siendo desarrollador esta comunidad es muy buena o sea a todos los que si recién ven una de estas streaming y conocen la eco les recomiendo que se sumen cuando bueno se puedan volver a hacer las conferencias vayan son increíbles la gente que está atrás son una masa así que no gran comunidad gran comunidad estoy muy orgulloso también hace varios años voy y siempre algo nuevo traen y sorprenden todos los años así que un la verdad un abrazo a todo el equipo que está atrás de todo esto y la verdad un orgullo así que de mi parte también un saludo a todos los que estuvieron viendo el streaming un saludo a los chicos que estuvieron en el chat Chincho ahí que estuvo también ayudando Germán que estuvo teniendo un par de cositas y demás la verdad que unos que no estoy ayudando así que nada completo con eso bueno y ya para ir cerrando nuevamente les dejo los recursos ahí igual está en mi GitHub pero ahí si están en el QR pueden acceder a los recursos también ahí creo que tienen un formulario para que me den su feedback qué les pareció si les gustó no les gustó qué mejorarían o qué no y bueno nada dicho esto ya me despido y una cosita más es que nada se sumen a las conferencias como decía Rodri aunque sea la primera vez si ustedes no estén seguros o piensan que no saben lo suficiente no duden siempre vayan a las conferencias den ese primer paso que es lo más lindo que les puede pasar que bueno a mí me pasó y bueno acá estamos con demos que que se rompen pero pasan de la bomba así que bueno nada gente un abrazo grande un saludo enorme a todos ustedes y nos vemos en la próxima ecoparty o en el próximo workshop un abrazo grande nos vemos nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.